miren amigos yo les quería mostrar cómo se han estado desarrollando nuestra fresa y qué tal no ha ido con nuestro cultivo teniendo en cuenta que cuando yo comencé a cultivar comencé con unas dos plantitas que compré y todo lo que ustedes van a ver aquí en este vídeo que le voy a mostrar le voy a enseñar también cómo reproducirla para que ustedes puedan tener un montón de plantas y como éstas hermosa y obtener una mayor producción de fresa cada año cada mes y ustedes pueden sacarle mayor provecho sin tener que comprar más fresa eso es lo más importante saber cómo reproducirla y nosotros saber cultivarla y es que la mayoría de personas gastamos montones de dinero en el supermercado sin saber que podemos cultivarla en nuestro huerto en cualquier espacio miren cómo están estas fresas aquí están lo más hermosa posible y como ustedes se pueden dar cuenta yo voy a cortar a cosechar fresa casi todos los días casi todos los días yo estoy cosechando fresa y solamente de una dos plantitas que yo compré hace unos cuantos años miren la gran cantidad de plantitas que nosotros tenemos hoy en día y es que la fresa nosotros podemos cultivarla en cualquier sistema muchas personas dicen no will pero realmente yo no tengo espacio ni tengo maceta para yo poder cultivar mi fresa en maceta realmente si quieren la pueden cultivar en tubería en tubo de pvc en tubo de de tubería de agua y la cultivan como sistema hidropónico o semi hidropónico ya sea con perlita hay montones de forma de ustedes cultivar la fresa en casa no solamente es en suelo directo y si has pensado en que cada cuánto tiempo debe de sembrar tu planta de fresa para poder cultivar y cosechar fresa pues te cuento que una plantita de fresa va a durar hasta cinco años de vida son bastante duradera lo que también es cierto es que después de los dos o tres años la producción baja entonces ahí es cuando hay que comenzar a reproducirla y es lo que yo le voy a enseñar en este mismo vídeo un poquito más adelante porque la producción baja drásticamente podemos ver un cambio en nuestra planta y si cosechábamos un ejemplo de 10 plantitas cosechábamos una 200 fresa en una cosecha pues tengo para decirte que después de dos o tres años la producción va a bajar bastante entonces es importante siempre irla reproduciendo eso se debe a que nuestra planta pues se enferma durante estos dos o tres años se van enfermando pues le caen una que otras enfermedades y luego la planta va sufriendo y luego se va pues enfermando con el tiempo y pues la producción siempre va a ir reduciéndose entonces es importante saber eso otra cosa importante es el riego para nosotros poder mantener nuestra frutilla lo más hermosa posible miren nada más qué belleza tenemos por aquí esto es lo que yo le llamaría hermosura de la vida y para yo poder tener esta frutilla la planta no se me debe deshidratar porque voy a perder mucha producción entonces ustedes se dan cuenta de esto al colchado que están aquí eso me ayuda a proteger la tierra las raíces de nuestra fresa son bastante pequeñas y es por eso que ya se pueden desarrollar en cualquier lugar pero de igual forma tenemos una desventaja y es que es muy fácil pueden sufrir una seca o sea si el sol le da bastante fuerte nuestra planta pueden morir muy fácil o se pueden deshidratar muy fácil y enfermarse entonces yo por lo regular riego mi planta todos los días no espero a que la tierra se seque al 100% porque la fresa es un cultivo que le gusta bastante el agua hay más personas que las riegan dos veces a la semana yo diría que eso es opcional pero para mí darme una buena producción y un buen desarrollo pues yo la tengo que mantener hidratada lo más posible y miren qué hermosa fresa nosotros pues tenemos por aquí la antragnosis de la fresa la botritis los pulgones los trips la mancha gris y un montón de enfermedades más y plagas que le caen a nuestra planta de la fresa y eso es por nosotros no tener un buen cuidado con nuestro cultivo de fresa es por eso que siempre lo más importante que yo hago en mi huerto es siempre podar todas mis plantas yo no dejo que mis plantas tengan hojas feas por mucho tiempo quizás un par de días porque yo esté trabajando o esté ocupado pero siempre es importante hacerle esta poda para que nuestra fresa puedan seguir desarrollándose lo mejor posible y deben siempre de tener en cuenta que la mayoría de enfermedades llegan a nuestra planta por no hacer poda porque quizás no olvidamos de nuestra planta porque no abonamos porque le damos un mal cuidado a nuestra planta y estos son los motivos por el cual realmente nuestra planta se enferma entonces de esta forma que ustedes ven es como debemos de cuidar nuestras fresas y así de esta forma vamos a garantizar una mejor cosecha en cada producción si ustedes ya han cultivado fresa pues tengo para decirle que ya ustedes saben lo que yo voy a hablar en este vídeo y si tienen algo que aportarlo lo pueden dejar en los comentarios que con gusto estoy aquí para yo aprender de ustedes y compartirlo con más personas que quizás aún no saben cómo se dan cuenta aquí tenemos los estolones que nos van a dar nuestra fresa y lo tengo un poco pisado aquí con estas piedras para que no se me vayan a mover los estolones regularmente van a salir de la parte del tallo principal de la fresa luego nos vamos a dar cuenta que nuestros estolones van a ir creciendo y se dan cuenta cómo han ido desarrollándose y nuestro estolón lo que va a hacer es que va a comenzar a sacar raíz y lo que nos está pidiendo es que lo trasplantemos una vez nosotros hacemos esto nuestro estolón en unos cuantos días en una cuanta semana se va a convertir en una planta principal el cual nos va a dar fruto muy rápido porque viene de una planta vieja no lo hemos reproducido por semilla tengo para decirle que tengo un vídeo en el canal donde nosotros reproducimos la fresa del supermercado y ese vídeo está en el canal lo pueden ir a ver sin ningún inconveniente y la verdad es que una maravilla de igual forma podemos reproducirla de esta forma y vamos a obtener fresa rápido lo más rápido posible que ustedes se imaginan aproximadamente entre unos 70 a 90 días aproximadamente unos tres meses ya vamos a estar cosechando fresa de nuestra planta que hemos sacado del estolón más sin embargo si lo hacemos desde semilla vamos a tardar aproximadamente entre unos 10 meses a un año para nosotros poder cosechar nuestras fresas entonces prácticamente es lo que debemos de hacer con nuestros estolones simplemente enterrarlo nada más que eso y luego los estolones nos vamos a dar cuenta que un estolón sigue con otro estolón simplemente la planta se sigue reproduciendo como loca y en cuestión de un par de meses vamos a tener cientos de plantas si ustedes la dejan reproducir ahora bien es importante saber que cuando nuestra planta está haciendo eso la producción de cosecha baja va a producir menos flores va a cuajar menos frutos y los frutos que crecen crecen más pequeños no llegan a crecer tan grande que digamos y eso es porque la planta está gastando energía en reproducir estolones es muy importante también que si ustedes quieren y no necesitan plantas pues lo pueden cortar y su planta va a concentrarse más en el fruto que en el estolón y la verdad amigos es que el tema de la fresa es un tema bastante interesante que muchas personas desconocen y así de fácil amigos es para nosotros cultivar nuestras fresas en casa la verdad es que esto es una maravilla así que si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios nos despedimos y nos vemos en un par de días con un nuevo vídeo si así papá dios lo permite bye bye familia